Y que muy probablemente, cuando llegue junio, ya veremos el arqueo extraordinario. No deberemos nada a los proveedores. Habremos pagado puntualmente a los funcionarios. Y a lo mejor queda un par de millones de euros en caja para la corporación que venga y pueda seguir haciendo actuaciones. Entonces, pocos ayuntamientos, por no decir ninguno, permítanme la petulancia, pero tengo que decirlo así, ante las críticas recibidas por ustedes, pocos o ninguno se van a encontrar la situación económica de este ayuntamiento. Ya no en tesorería. Nunca este ayuntamiento tuvo tensión de tesorería. Nunca este ayuntamiento tuvo que hacer una operación de tesorería corto para pagar proveedores y para pagar nóminas. Siempre hemos atendido puntualmente nuestros compromisos. Izquierda Unida criticó la liquidación presupuestaria. Según su concejal, Santiago Savariego, hay un resultado negativo de más de tres millones de euros que el equipo de gobierno, inventando el presupuesto creativo y haciendo previsiones optimistas de ingresos, convierte en dos millones de superávit. Por ello, pidió al próximo gobierno una auditoría externa porque a IU no le cuadran las cuentas. Y por aquello de la ingeniería contable, una necesidad de financiación de 3,3 millones, que le dicen en el informe de mi interventor, se transforma rápidamente en un superávit de dos millones. Así, rápido, según la portavoz del equipo de gobierno. Esperemos que el próximo equipo de gobierno, sea el que sea, tenga la valentía política de llevar a cabo una auditoría económica y contable externa, para que por lo menos, no por nada, sepamos realmente cuál es la situación económica y financiera de este ayuntamiento. A petición del alcalde, el interventor intervino para explicar a Savariego los informes realizados por los servicios económicos del ayuntamiento. Alfonso Nieto Sandoval rechazó lo manifestado por el edil sobre contabilidad creativa y dijo que lejos de inventar nada, se limita a aplicar la ley. Recomendó al portavoz de IU no mezclar cifras de unas aproximaciones con otras que no tienen que ver. Tras afirmar que la realidad económica local es compleja, el funcionario municipal pidió que no se ponga en duda las obligaciones pendientes de cobro porque muchas de ellas ya se han cobrado. Dolores Serna, portavoz del Grupo Popular, dijo que esta liquidación refleja la realidad de lo que el Gobierno socialista ha trabajado y el grado de cumplimiento de su programa electoral, por lo que se centró en detallar compromisos que a su juicio no se han cumplido o cómo las inversiones previstas han quedado en nada o en mucho menos de lo presupuestado. Al igual que Izquierda Unida dijo que no se han ingresado los dos millones y medio de aprovechamientos urbanísticos referidos a la instalación de centrales termosolares. Son mucho más los incumplimientos, pero en líneas generales consideramos que es suficiente hablando del plan de inversiones del año pasado. También merece una mención especial de la aplicación de la liquidación del presupuesto en cuanto a otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. Ustedes dijeron que íbamos a recaudar 2.521.000 euros y se ha recaudado 0 euros. Esto también le avisamos al equipo de Gobierno. La portavoz socialista Pilar Sánchez Mulas pidió a Sabariego que tras haber demostrado que no sabe nada de presupuestos, no diga cosas que no son verdad ni barbaridades sin sentido y se informe antes de decir tonterías. Posteriormente expresó vergüenza ajena por la utilización electoralista que hizo Serna del Salón de Plenos. Dijo que lo que interesa a los ciudadanos es saber la situación económica y que esta es que las arcas ni están ni se dejarán vacías gracias a una gestión responsable y honesta con nuestros principios y valores políticos, sin despilfarro, con programación y eficacia en el gasto, apuntó. Así, dijo que lejos de fastidiar a los que vengan, el nuevo Gobierno tendrá un remanente de 2 millones y podrá ingresar el dinero de las termosolares, cuyo proyecto sea retrasado por la necesaria modificación del plan de ordenación municipal. Vuelvo a repetir, no hay arcas vacías. No ha habido política para fastidiar a los que vengan, que han insinuado algunos. Nosotros, este equipo de Gobierno, se cree eso que ustedes tanto ponen en su boca y que, de momento, nunca han podido demostrar. Y es que, para lo que estamos aquí, es para mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan esta gran ciudad, que es Manzanares. Y por eso, el nuevo Gobierno entrante no va a tener que partir de cero, porque queda un remanente de tesorería para gastos generales, ya lo hemos dicho, de casi 2 millones de euros. 300 millones de las antiguas pesetas. Y eso lo va a recibir quien tenga la responsabilidad de gobernar a partir del 22 de mayo. El alcalde informó que la termosolar promovida por Avengoa en la finca Las Moralas tiene ya la declaración de impacto ambiental aprobada, por lo que los ingresos que corresponden al Ayuntamiento probablemente llegarán este año. Añadió que hay cuatro peticiones de este tipo de instalaciones en Manzanares y probablemente una o dos se llevarán a cabo. Miguel Ángel Pozas lamentó que la oposición pidiera que no se dejaran las arcas vacías y ahora reproche que el Gobierno no cumple. Citó como ejemplo el pabellón polideportivo, que no se hará al no existir consenso en la corporación. También citó otras inversiones que sí se han hecho o harán, aunque la oposición no se haya enterado. Recordó que el ahorro de años anteriores generó un remanente que ha permitido financiar inversiones en los años de problemas y que siempre ha existido rigor y mesura pecando de conservadores en ingresos y gastos. Finalmente, el alcalde destacó la situación económico-financiera en la que quedará el Ayuntamiento, el de más de 10.000 habitantes de la región en mejores condiciones y sin tensiones de tesorería. Deseó que en próximos años se traigan liquidaciones iguales o mejores y agradeció la colaboración de los vecinos con sus tributos. Que este Ayuntamiento y este pueblo de Manzanares debe sentirse orgulloso, no porque la hayamos gestionado a las personas que estamos a este lado, no. Debe sentirse orgulloso porque tenemos una situación económica-financiera extraordinaria, envidiable para el resto de los pueblos y ha sido fruto, primero y sobre todo, de la extraordinaria colaboración de los ciudadanos de este pueblo que han pagado puntualmente sus impuestos, sus tasas, sus precios públicos. Cuando cogemos la lista cobratoria, tenemos un pago en ordinaria extremadamente alto. La gente en Manzanares colabora. Es buena gente. Bueno, es buena gente porque además sabe que se han invertido bien sus dineros. Lo que hace falta es que la siguiente corporación presente estos números o los mejore. Y, desde luego, si presenta estos números o los mejora, no tenga ninguna duda al alcalde que sea en Manzanares, que personalmente, aunque no venga al Pleno, les felicitaré personalmente. Lo que, por desgracia, no hacen ustedes.